Ahora con Fernando Lombardo, doctor en física, profesor en la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y también investigador del CONICET, columnista acá del programa, nos vamos a enterar por qué fuimos a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. ¿Por qué fuimos? Bueno, fuimos porque básicamente estábamos hablando del Año Internacional de la Luz y creí que era una buena oportunidad ver algunos de los efectos que te comentaba acerca de la interacción de la luz con la materia, algunas cosas básicas, verlas directamente en un laboratorio utilizando elementos y gente que trabaja todos los días en eso. Entonces fuimos al laboratorio de electrónica cuántica de la Facultad de Ciencias Exactas y bueno, hicimos un informe. Vamos a verlo entonces. Desde hace miles de años la gente, la humanidad, conoce o experimenta distintas cosas con la luz. Por ejemplo, no sé, el famoso quiebre de un lápiz en el agua, una rama en un lago, fenómenos conocidos como la reflexión, la refracción de la luz. Creo que al menos todo el mundo lo hemos escuchado. ¿Podrías contarnos o mostrarnos qué es o qué son? Sí, por supuesto. Este fenómeno que mostraste acá, el quiebre del lápiz o de la lapicera, es debido a lo que conocemos como refracción. Y esto se conoce hace muchísimos años y si quieres te hago un pequeño experimento para que entendamos qué es la refracción. Bien. ¿Podemos apagar la luz un poquito? Mirá. Lo que sucede, este es un puntero láser, básicamente es una fuente de luz. Y podemos decir antes que nada que la luz es una onda, igual que es una onda, la onda de sonido, pero puede propagarse hasta en el vacío, en un medio material pero también en el vacío. Por eso nos llega la luz de las estrellas a nosotros recorriendo el vacío. Recorriendo el vacío. Lo que sucede es que en cada uno de los medios materiales la luz se propaga a distintas velocidades. Por ejemplo, acá tengo un pedazo de acrílico y la luz va a viajar a una velocidad en el acrílico y a otra velocidad en el aire. En el aire vamos a suponer que es parecida a la velocidad en el vacío. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando un rayo de luz que sale de este puntero láser pasa por esta interfase y empieza a viajar por esta otra, por este otro material que tiene otra velocidad? Entonces, ahí tenemos el rayo. Lo voy a inclinar un poquito y si ustedes ven, lo pueden ver, la dirección del rayo de luz que sale de mi puntero es diferente a la dirección que toma adentro del acrílico. ¿Se ve, Fer? Si no se desviara, sería esta línea directa desde el láser. Sin embargo, cuando entra en el acrílico se quiebra. Exactamente. Eso exactamente es lo que llamamos refracción. Bueno, acá tenemos otro ejemplo de lo que puede ser la refracción de la luz. Vamos a mirar, tenemos estas dos flechas en este papel y vamos a ver lo que pasa cuando, fíjate, no sé si se puede ver la flecha, si sacamos el vaso y lo volvemos a poner, la flecha se ve de la misma manera. Ahora vamos a poner otro material acá adentro y vamos a tratar de ver qué pasa, cómo se refractan los acrílicos, qué pasa con la imagen de esa flecha. Estamos llenando de agua. La imagen de la flecha ahora se invirtió. ¿Y qué es lo que pasó? Esa inversión de la imagen se produce porque justamente hay refracción. Los rayos que salen, por ejemplo, de la punta de la flecha, se refractan en esta superficie, viajan a otra velocidad por el agua y salen en otra dirección. De manera que la punta de la flecha se invirtió y fue a parar a la cola y la cola fue a parar a la flecha. De esta manera, esto es un efecto puro de refracción. Y la imagen la vemos invertida. Esta es la manera que tenemos para lo que se llama la formación de imágenes de un objeto. Y haciendo ingeniería de los materiales y las superficies, podemos tener el tipo de imágenes que querramos. Aumentadas, disminuidas, invertidas. O sea, esto funciona como un anteojo, como una lente. Eso funciona como una lente y es muy parecido a lo que sucede con las lentes de los anteojos que usamos para corregir miopía, estigmatismo, estigmatismo o hipermetropía, defectos que nosotros tengamos en la visión. Y esos defectos están asociados a que las imágenes no las formamos en la retina por defecto de nuestro ojo. Y entonces corregimos con este tipo de técnicas, digamos, corregimos dónde enfoca la luz en nuestra retina. ¿Por ejemplo? ¿Eso se puede ver en un ejemplo concreto? Por ejemplo, entonces acá preparamos otro experimento donde ves que vienen los rayos de luz. Y acá tenemos este objeto que emula una lente. Y fíjate lo que sucede. Los rayos de luz vienen paralelos y luego de la lente se enfocan en un punto. Ahí se forma la imagen. Ahí se formaría la imagen. Y si yo corro, bueno, fíjate que si corro la lente, se corre el punto focal. Y si quiero ahora modificar el punto focal respecto de la posición de la lente, lo que tengo que hacer es hacerla o más gorda, o más delgada o de otro material. O sea que de la simple observación del lápiz en el agua, terminamos modificando la vida de la gente directamente. La vida diaria. Y esto es solamente refracción de la luz. Es lo que se llama óptica geométrica. Óptica geométrica. Con Andrea vimos los principios básicos de la refracción y la reflexión de la luz. Ahora estamos con el doctor Hernán Greco, que nos va a mostrar alguna otra experiencia. Fíjate que lo que tenemos acá es el mismo puntero láser que vos viste con Andrea. Y lo que vamos a hacer es meterlo por adentro de esta pecera que está llena de agua. Y lo que ocurre es que, fíjate, como el haz entra en la pecera, y cuando llega a la superficie del agua, se refleja y se vuelve a reflejar en la parte inferior de la pecera, de vuelta en la superficie, y después abajo y arriba. Siempre está navegando por el interior del agua. Exactamente. Este fenómeno se llama reflexión total interna. Justamente es como si fuera un espejo, que también devuelve la luz hacia donde vino. O sea, la superficie superior del agua funciona como un espejo hacia abajo. Exactamente. Y la superficie inferior del agua, que conecta con otro medio, que en este caso es el acrílico, también. Y entonces, fíjate que eso me permite confinar el haz de luz dentro de la pecera, dentro del agua de la pecera, hasta que sale del otro lado. O sea, podés transferir de un lado hasta el otro. Exactamente. Y el concepto de reflexión total interna, ¿qué aplicaciones tiene? Bueno, es tal vez uno de los cositos fundamentales a la hora de llevar información de un lado a otro. Dejame mostrarte cómo. ¿Puedes agarrar este frasco con agua que tengo por acá? Sí. Y vamos a pasar de este lado, hasta este experimento que tenemos montado, que es básicamente una botella de agua con un agujero pequeño en un costado. Por favor, agregale agua a la botella. El láser, que está de este lado de la botella, ilumina a través del agua hacia un agujerito que está ubicado en esa botella. Fíjate que cuando supera el agua, el nivel del agujerito, empieza a salir y se observa cómo el láser se transmite, es conducido por el chorrito en todo su camino. Si me permitís, fíjate que podés poner el dedo también y fíjate cómo mi dedo se ilumina. El chorro de agua está conduciendo el láser de un punto a otro. Y lo hace de una forma curva, digamos, no necesariamente el láser sigue directo. No sigue derecho. En cada punto de este chorrito, tengo reflexión total interna. Cuando el láser intenta salir de este chorro de agua, se refleja total internamente. Pasa lo mismo en la cara de abajo, después lo mismo en la cara de arriba y sucesivamente, hasta que llega mi dedo. Fíjate que esto me permite llevar luz de un lado a otro con cualquier dirección. No tengo que llevar un haz de luz recto, sino que tengo un cable para llevar luz. Esto va cayendo así por gravedad, digamos, porque si esto fuera un material maleable que yo lo puedo torcer, la luz seguiría a esa curva. Exactamente. Como un endoscopio. Como un endoscopio, como un cable que lleva electricidad, que yo lo puedo doblar todas las veces que quieras. Lo mismo pasa con él. Los cables de luz, las llamamos fibras ópticas, no tienen total maleabilidad como un cable eléctrico, pero sí pueden tener curvas sin problema. Y esto es lo que nos permite llevar información, por ejemplo, de acá a cualquier punto del país rápidamente. Y transportar mucha información con un solo cable. O sea que la luz también nos está proveyendo de una manera de, no solo de transporte de energía, sino también de datos. Exactamente. Con muchísimo más ancho de banda, es decir, mucha más capacidad para meter información dentro de un mismo cable que cualquier otro medio que conozcamos. Y además nos permite llevar información a distancias muy lejanas, sin pérdidas. Que justamente como veíamos en la preciera anteriormente, la reflexión total interna significa que casi la totalidad de la luz que llega a una superficie se refleja y vuelve y viaja dentro de este cable. Si tuviese muchas pérdidas, cada tanto tendría que poner una repetidora para compensar. En nuestro recorrido por el laboratorio de electrónica cuántica, vimos algunos de los aspectos más importantes de la interacción entre la luz y la materia. Estudiar esa interacción entre la luz y los materiales provee mucha información a los científicos a la hora de realizar aplicaciones tecnológicas, como fue, por ejemplo, la fibra óptica, el diagnóstico por imágenes o el almacenamiento de datos.